Hola chicas y chicos, ¿cómo están? Ella es mi amiga Natalia, que hoy día ha venido a mi estudio para hacer un look bastante simple, chicas, con piel perfecta y utilizando básicamente muy pocos productos. Así que, vamos a comenzar. Voy a empezar hidratando la piel con el clásico para mí, el M-Release. Vamos a colocarlo en todo el rostro. Natalia tiene la piel levemente seca, así que este producto me la va a hidratar muy muy bien. Luego voy a colocar este producto de la marca Bioderma, este es el Sensibio Eye este es un contorno de ojos buenísimo, buenísimo, que la verdad utilizo mucho también. Luego voy a utilizar la base de Danesa Myricks. Chicas, ya tengo un review de esta base para mí es la mejor base del año que he probado van a ver ustedes cómo le va a borrar todas las manchitas y todas las pequitas y todas las imperfecciones de la piel sin que la piel se vea recargada, ni se vea digamos apelmazada, ni cakey. Vean, poquito a poquito y es muy poquita cantidad lo que hay que poner simplemente hay que trabajarla bien. Voy a poner el review de esta base, chicas, abajo en la cajita de descripción también. Vean, y si se dan cuenta aquí Natalia tiene esta manchita que se la voy a borrar. Vean, inmediatamente borró todo y simplemente vamos a comenzar a pulir la base y quiero que vean exactamente el antes y después de la mancha sobre todo de ese lado. Vean, increíble, realmente increíble esta base y se ve súper natural. También la uso como corrector de ojeras porque tiene mucha pigmentación, cubre todo como pueden ver y lo difumino con una blender. Fíjense, perfecta la piel. También la voy a utilizar como primer de ojos en muy poquita cantidad y luego voy a tomar este bronceador de la marca Chanel este es un bronceador en crema este es el Soleil de Tan de Chanel voy a colocarlo como contouring un poquito y como para broncear un poco también a Natalia en el borde de los pómulos y también un poquito en la quijada vean, es hermoso chicas este bronceador para chicas de piel blanca es uff me encantaría que Chanel saque otros tonos la verdad porque es el único que tienen y ahí estoy bronceando un poquito el contorno de la frente también vean, increíble la piel, realmente perfecta luego voy a tomar un poco de rubor este es uno de la marca Lancome este es el Cushion Blush vean que lindo lo voy a poner con una Beauty Blender el tono me fascina chicas, voy a estar poniendo todos los productos abajo en la cajita de descripción por si acaso pero me encanta este rubor porque llega un momento en el que seca a pesar de que es en crema y se fija y no hay que ni siquiera sellarlo luego voy a tomar este iluminador este es un iluminador líquido de la marca Becca y vamos a ponerlo en la parte superior del pómulo ustedes saben chicas yo soy súper fan de los productos líquidos y en crema me parece que tiene un acabado mucho más lindo en la piel vean súper fresco el rubor es hermoso me encanta luego voy a tomar un poquito de polvo este es el Kat Von D Lock It Powder vamos a sellar un poco la base en la zona T sobre todo en la nariz en la frente un poquito bajo los ojos y por supuesto en los párpados también ya que vamos a usar ahora un poquito de sombras un poco aquí exactamente donde ustedes sientan que botan un poquito más de oleosidad pero el resto del rostro esta base no hay necesidad de secarla o de sellarla perdón el rostro está terminado vean matificado en ciertas zonas pero súper luminoso en la parte del pómulo uff chicas estoy enamorado de esta base ahora voy a tomar el mismo rubor en crema vean el mismo de Lancome y con una brochita para ojos vamos a aplicarlo como sombra de ojos lo que me encanta de este producto como les digo chicas es que al contacto con la piel se hace como polvo o sea se llega a secar y fija muy bonito sobre la piel entonces esto no te va a quedar húmedo no te va a quedar grasoso para nada es como tener una tinta sobre el párpado y llega a secar completamente mate ahora voy a tomar esta paleta de Kat Von D chicas esta es la Saint and Sinner vean y voy a tomar este color rosa de arriba que es un doble cromo precioso metálico tengo un review chicas de la paleta si quieren ir a verlo voy a ponerlo ahí arriba para que vayan a verlo y con una brochita de Paula Dwarf ahí lo que estoy haciendo es empujar el producto para que fije bien sobre el párpado no tiene nada de caída esta sombra les puedo decir desde ya coloqué una cantidad bastante considerable y nunca cayó ni una sola partícula vean que lindo el tono de esas sombras luego voy a tomar este tono de acá que no es blanco va es como un perlado con leves toques de dorado como con escarcha dorada vean y vamos a colocarlo solamente aquí en el lagrimal esto le va a dar como un pop de luz a esta zona muy muy lindo y si se dan cuenta Natalia tiene los ojos un poquito hundidos ella ya tiene la cuenca naturalmente definida así que no voy a poner ninguna sombra ahora voy a pasar a colocar este rimel este es el uno de la marca Maybelline que está fantástico chicas si quieren que haga un review de este rimel hágamelo saber pero volviendo a los ojos de Natalia como ella no tiene como ella tiene ya la cuenca definida por su tipo de hueso no voy a poner una sombra pero si ustedes tienen el ojo un poquito encapotado o no tan hundido les sugiero que pongan una sombra de transición o marquen o le den profundidad a la cuenca ahí los ojos si se dan cuenta de Natalia ya tienen profundidad no necesito poner nada más ahí estoy poniendo un poquito de rimel en las pestañas inferiores super cómodo el aplicador de este rimel estoy realmente impactado me encanta vean que lindo precioso ahora voy a tomar un lápiz de la marca Urban Decay es un poquito como morado es como un color berenjena muy muy bonito que creo que va a complementar lindo con este look y esto lo vamos a poner en toda la línea de agua ustedes si quieren o si sienten que les achica mucho los ojos este efecto háganlo por fuera pero a mí me parece que se ve más bonito por dentro va a ser que los ojos de Natalia se vean más verdes luego los labios los delineé y los rellené completamente con este delineador de la marca Bisous y luego voy a volver a mi rubor en crema de Lancome y vamos a sellar ese delineador de labios vean que precioso se ve este tono en el labio entonces lo hemos puesto como rubor lo hemos puesto como sombras y ahora lo estamos poniendo también como labial realmente dura todo el día como les digo es de larga duración este rubor y tiñe un poquito la piel entonces el labial le va a durar eternamente y vean ese es el look final chicas súper sencillo súper rápido utilizando pocos productos sin necesidad de recargar la piel y bronceándola un poquito a Natalia porque como pueden ver el rostro de Natalia es un poquito más claro que su cuello espero les haya gustado chicas denle like al video y no olviden de suscribirse a mi canal las quiero mucho las adoro y nos vemos hasta la próxima y si pueden compartan el video chau 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 ¡Suscríbete al canal!